El último módulo analiza la relación entre la felicidad y el hecho de dar, bien dar dinero, dar tiempo, dar recursos. ¿Por qué las personas dan? Bueno, porque dar es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque cuando damos se disminuye la respuesta interna que tenemos al estrés y además se contribuye a eliminar emociones negativas. Dar contribuye a los sentimientos de fuerza, de energía y felicidad. Dar refuerza sentimientos de control sobre nuestras vidas y el hecho importante es que podemos dar no ya solo dinero, podemos dar tiempo, podemos dar recursos, podemos dar experiencias, podemos dar conocimientos y podemos dar cosas. Para explicar la relación entre felicidad y dar, convidia destacar que hay dos tipos de personalidades que han sido estudiadas. Unas como las que se ajustan a un perfil más individualista, que lo que prefieren es un tipo de vida bien organizada. La vida para ello es un proyecto bien definido. Una vez definido un objetivo, hay un, claro, en la vida debes fijarte unos medios para alcanzarlo, te fijas unos tiempos y bueno, vas procurando ajustar tu vida a ese modelo, a ese plan que tú propio has hecho. Es decir, continuamente te vas preguntando qué es lo que debo hacer y cómo se ajusta a ese plan de vida. Otra forma de enfocar la vida es lo que se llama la vida reclamada. Es decir, aquellas personas que consideren la vida que es un terreno desconocido, hay que explorarlo. No sabemos qué es lo que se debe hacer hasta que no estés metido en la situación. Por ejemplo, el paisaje humano está marcado por compromisos, por circunstancias con otras personas que desafían la visión tradicional del coste-beneficio de este planteamiento individualista de la vida organizada y que realmente ha ido a tratar una actitud más ajustada a lo que las circunstancias nos reclaman. Los que siguen este segundo planteamiento, para ellos la vida se califica como vida reclamada. Se ve cumplida cuando el individuo se disuelve en un proyecto o causa común. Lo que había que decir es que en ambos casos, para ambos tipos de vida, lo que se procura es la felicidad y en cierto modo en ambos se comparte que cuando se da, este probablemente sea uno de los astos más egoístas que puede hacer la persona. Porque lo que podremos no saber qué efecto va a tener en la otra persona, pero a nosotros seguro que nos hace más felices. Bueno, fruto de esta conciencia creciente de dar, de ocuparse, pues están todos los proyectos de crowdfunding, de financiación en masa. Aquí tenemos el caso de la ONG y sus labores en la red, que lo que tratan es de canalizar este deseo de dar, no ya de forma genérica, no a una entidad, sino a un proyecto concreto, a una persona, y dar cantidades que pueden ir desde 5 euros hasta 1 euro o 100 euros. Es decir, que realmente para dar, y simplemente puede saber a qué persona, en qué circunstancia y qué proyecto es el que está apoyando. Otro ejemplo también sería, bueno, pues todo el desarrollo de los cursos abiertos, que este es un ejemplo. Es decir, hay que difundir el conocimiento porque de esta forma estamos contribuyendo a una sociedad mejor. Bueno, pues como mensaje final de este curso diríamos que tenemos que procurar ser más felices en nuestra vida, en nuestro trabajo, porque de esta forma la sociedad será más feliz. Muchas gracias.